M. Valdez le dio el triunfo a Monarcas el pasado viernes ante América y confirmó su buen momento en la contención del equipo moreliano. En su partido 300 como futbolista de primera división, el recodo festejó doble al conseguir con su anotación tres puntos muy importantes para abandonar la sequía de victorias y el ambiente tan pesado en las últimas semanas. Sobre su nivel en la media cancha de Morelia se dijo contento pero no conforme. Pues en lo personal me he sentido bien, igual sé que puedo mejorar y debo hacerlo independientemente de dónde o cuánto tiempo me toque estar en el torneo de juego, eso ya lo dispondrá la gente del equipo técnico y bueno esperemos hacer las cosas de la mejor manera, todo siempre al servicio del equipo y ojalá que el equipo siga o mejor dicho se enrache de manera positiva. El fútbol que ha desarrollado Valdez en la contención y ofensiva puré fecha le da para pensar en un llamado a la selección mexicana, algo que no quita de su mente y espera que llegue con dobles esfuerzos. La gente del equipo técnico Miguel Erraga fue hablando de ellos y su gente es quien toma ese tipo de decisiones, yo estoy poniendo todo lo que usted me alcance y un poco más para tratar de conseguir ese sueño, esa meta que está, como tú dices es muy complicado independientemente de por los tiempos, también por la calidad de los jugadores que están o que han sido llamados, pero bueno yo trataré de poner todo mejor hecho pondré todo para tratar de conseguirlo y bueno esperemos. Nunca ha vestido la camiseta tricolor y aunque para él luce complicado portarla en Brasil 2014, acepta que recibir el llamado de Miguel Herrera es su máximo sueño. Pues tengo la ilusión y tengo el sueño, tengo esa meta que ojalá que se me realice, igual sé que es muy complicado, no he tenido nunca un llamado y quizá el grupo también ya está en un porcentaje muy alto cerrado en el tema de la selección, pero bueno en mi caso tengo que trabajar muchísimo y espero merecer algún llamado, si no me han llamado es porque me ha faltado algo por hacer y bueno esperemos que en un futuro no muy lejano se dé. Aunque quiere ganarse un puesto en el combinado nacional, Recodo Valdés no se distrae y enfoca sus esfuerzos en Pachuca, próximo rival de Monarcas.